Latino Gang Gang Nio I am a remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la neve Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Ella de nace viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene Ay Ay ma Cuando la toco Ella de nace viana Estoy pa' darte lo que tú mordanas Solo me buscas Cuando te conviene Ay Cuando te conviene Viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un pal Pa' los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos Y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM Cuando la toco Ella de nace viana Estoy pa' darte lo que tú mordanas Solo me buscas Cuando te conviene Ay AM Cuando la toco Ella de nace viana Estoy pa' darte lo que tú mordanas Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma Que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Eh, eh Tranquila no lo de Eh, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Ese culé artista Me avisa si quieres que lo mané Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami son lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y el sal se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi con ojo Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby A ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me alternas Se trepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces Te siento por las 11 Me da la vela y llevo antes de las 11 Salimos a Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 A M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me alternas Solo me buscas cuando te conviene Ay A M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me alternas Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che, baby, man Nio Flow, la movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Sound Nio Bad Bunny, baby Nio Che, baby, man Latino, gang, girl Nio J, Barbie Llama Flow, la movie Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ey Ella te bloquea si no siente Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso Ey Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Y sé Ni aunque me tiren el ramo me caso Por eso Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Ey Dembo, pa' la que la dembo Donde están las baby Por favor, tima los flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Baby Cógelo easy Ya pasaste lo difícil Cógelo easy Olvídalo, no es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembo, pa' la que la dembo Donde están las baby Por favor, tima los flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sey feliz, yo invito Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Dice Y aunque me tire en el ramo Me callo Por eso Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso DJ Otra vez le hablo a su DJ favorito El DJ de la noche Espero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la lusa se la quita La besa con la amiga pariendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembo, pa' la que la dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche De dónde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Dice Sé feliz, yo invito Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Dice Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y pereja Dímelo, bro Yo celebra John el Deeper El Broker Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren Él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte Quiero mirarte Para hablarte Quiero contarte Quiero explicarte Que no soy alguien Interesante Solo un cobarde Quiso bastante Para este día Poderse acercar Mamá Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, sé que soy muy molesto Pero quiero decirte que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Yeah O.B. on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Big Ligas, los mayores The crystal man Leonel Honzo Oh, 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 yeah I'm S.C. The synth The synth ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!